Muy buenas a todos, chavales, un nuevo vídeo, estamos en el noticiario de Telethunder, hoy estamos en noticias, noticias 1.59, noticias de última hora, os voy a exponer aquí un clúster de noticias, ricolino, que tenemos un clústercito, hay un montonazo de noticias comprimidas todas en uno. Bueno, hace muy poco ha habido una reunión de Gallin en algún sitio cerca de Moscú, tampoco es que me interese mucho, ha habido un casting, no, un casting no, ha habido un show, ha habido una cosa de estas en el que enseñan cosas. Entonces he reunido información de esta cosa y de otras cosas que tenía también desde hace bastante tiempo, reservadas para ver si algún día hago un noticiario, ¿no? Y bueno, todo esto que estoy diciendo no ha sido publicado de manera oficial en los foros de War Thunder, pero sin embargo sí que ha sido confirmado por desarrolladores, incluso por el mismísimo CEO. CEO es Chief Ejecutivo Officer, es el director general absoluto y total de Gallin, el que manda, por así decirlo. Ha sido confirmado por el señor Anton, Anton, no sé qué, Anton que es el CEO. El señor Anton ha confirmado varias cosas. Ahora vamos a pasar a lo que han confirmado. Os dejaré imágenes, evidentemente, que las estaréis viendo ya, y vídeo. En el show, en la reunión esta que han tenido, se han ido enseñando algunas cosas de las que se van a añadir a la 1.59. El CEO ha anunciado varias cosas. Unas han sido confirmadas ya por él, dichas en persona a una persona, jaja, qué gracia, pero lo ha contestado él mismo, tenía una rueda de preguntas, y ha contestado que los barcos de War Thunder van a salir antes de que empiece 2016. Es decir, como fecha límite, como muy tarde, vendrán en diciembre de 2016. Por otra parte, ya sabéis que los barcos estaban planeados para junio o julio, que era, más o menos, cae dentro de dos meses. Pues por esperar otros dos meses, o otros dos meses más, o sea, dos o cuatro meses, tampoco nos vamos a morir. Vamos, creo yo, yo quiero los barcos, pero bueno. También, esto estaba todo en ruso, le hicieron preguntas en ruso, yo con los subtítulos y el Google Traductor, más o menos a lo que podía. Le hicieron también una pregunta sobre los tanques japoneses, dicen que les gustaría añadirlo, pero que tienen cosas más importantes que hacer ahora mismo, y yo lo entiendo, por ejemplo, los barcos. Pero no sé por qué me da que los barcos, lo primero que va a salir va a ser la marina rusa. No sé por qué, pero tengo esa sensación interna, ¿sabes? De que lo primero en salir van a ser los barcos rusos. En fin, también ha habido una cosa muy, 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 muy bonita, que os va a encantar algunos, y vais a odiar otros. Van a añadir más lanzacohetes y tanques lanzacohetes que llevan ATGMs. ¿Qué es el ATGM? Bueno, el ATGM es un Anti-Tank Guided Missile, que es misil antitanque guiado, guiado por cable concretamente. ¿Esto qué es? Bueno, nosotros tenemos un tanque y lanzamos el cohete, bueno, el misil, esta vez ya es un misil, lanzamos el misil y a donde apuntemos con la mira irá el misil. Como si os jugaba a Battlefield y tiras con los V6, con los BMPs, BTRs, LAV-5, LAV-25, perdón. Todos esos, pues, ese cohete que a donde apuntas con la mira va volando hacia allí, pues más o menos hará eso. De hecho, aquí hay una teoría que os voy a exponer, os estoy dejando de fondo el vídeo del lanzacohetes del ATGM, ahora os explicaré lo que es. Una de las cosas que más controversia da es que el modelo del tanque que estáis viendo, ahora os lo explicaré, no me lo voy a dejar en el tintero, el chasis del tanque es el de un T-62, que es posterior al T-54. Por lo tanto, por narices debería de ser Tier V y por otras cosas, porque el misil, por ejemplo, es de 180 milímetros y perfora 500. El misil perfora 500. Entonces, bueno, pues, eso tiene que ser Tier V. Pero ahora viene lo siguiente. Según Gaijin, todos los lanzacohetes y... Sí, todos los tanques lanzacohetes son premium. Entonces, un tanque Tier V premium no puede existir, así que yo tengo dos teorías. O ese tanque... Bueno, tengo tres. O ese tanque se añade al árbol tecnológico o genológico, lo que sea, normal de los rusos, porque es ruso el tanque, vaya tú por Dios, mira tú por dónde. O se añade al árbol normal de los rusos, o es un vehículo de Tier V oculto, que no es premium, como puede ser el LA-175, que es el único vehículo de Tier V oculto de War Thunder, o es premium y es Tier IV, porque son lanzacohetes. Y si es premium Tier IV, no sé, perdona, que hace un tanque de... A saber qué año, porque no tengo ganas ni de mirarlo. Lo voy a mirar porque me apetece mirarlo. De no sé qué año un Tier IV... O sea, eso va a ir contra los mouses y va a ir contra... Contra... Contra las basuras estas, tío. Ese chasis es de 1961. Estamos hablando de que un tanque de 1961 va a ser Tier IV contra... No, no puede ser, ¿sabes? Esa es mi teoría. Por otra parte, durante la conferencia también anunciaron los siguientes vehículos de las siguientes dos naciones, Estados Unidos y Rusia. Se han confirmado esos cinco vehículos porque han salido. En Estados Unidos tenemos el bombardero Bolo, que es el B-18. Según tengo entendido, será más o menos Tier II, porque tiene tres toneladas para bombardear. Entonces, yo supongo que estará antes del B-25. Por la forma, por todo. Es parecido al... ¿Me recuerda al... ¿Al DB-7? No. Al... Al B-47 puede ser. No me acuerdo, no sé cómo se llama. Creo que es DB-7. El avión de... No, C-47, eso. Me recuerda bastante al C-47, al transporte, es el Douglas. Pero bueno, no sé. Por otra parte, yo siempre dije... Esto lo hablé con un amigo el otro día, curiosamente. Dije, ¿por qué coño si está el M-46 y el M... El M... El M-46 y el... Y el M-47, patón, patón 2, y luego llega el M-60. ¿Por qué coño no ponéis el M-48, no? Que es el patón 3. Bueno, pues van a añadir el patón 3, el M-48. Supuestamente, según ellos, el M-48 A-1. Aunque no van a poner el A-1. Eso es como el Leopard. El Leopard me parece que es el A-1 el que está en el juego, pero no pone A-1. En fin. Por otra parte, llega Rusia. Rusia se ha confirmado el Jack-30. Que como vosotros sabéis, os dije la última vez que encontré el Jack-30 en los archivos. Hace mucho tiempo. Y parece ser que no era mentira. Aquí veis que lo han sacado ya. Es el Jack-30. Va a ser Top Tier 5. O sea, va a ser el finalizador de la línea. El último, ultimísimo de la línea de los Jack. De la línea de los Jack. Y ya está, va a ser el último. Y listo. No se sabe el VR, no preguntéis más. Y por parte de tierra va a estar el Asu-57. Que es microscópico. Es enano. Mide menos de metro y medio. Mide menos de alto que un Stug. Es enanísimo. Es canijo. Y me parece que estará o antes o después del Su-122-54. Que es el último de Tier 5. Por otra parte, tenemos el que mencionaba antes. El tanque lanzacohetes. Que se llama IT-1. El IT-1 está montado en un chasis de T-62. El cohete, por si lo queréis saber y buscar en Wikipedia. Para ver las propiedades del cohete, etc. Se llama 3M7-Dracon. O vosotros ponéis Dracon Missile y ya os sale. Dracon con K. De dragón, pues Dracon. Perfora 500 milímetros a 90 grados. Y perfora 250 milímetros a 60 grados. 60, perdón. Que no sé pronunciar. Ahora bien. Hay dos posibles, según le he entendido al tipo. Hay dos tipos de control. En arcade, el cohete se va... O sea, vosotros planteáis lo siguiente. Cuando vais a apuntar para disparar es como si pusieses los prismáticos. Vale, la mira. Mira, entonces tú apuntas. El cañón, o el cañón, o el sujeta cohetes, o lo que sea, esa mierda lo que lleva ahí. Apuntas hacia el sitio y tú disparas el cohete. El cohete en arcade irá a donde esté la mira. Siempre. Va a ir a donde esté la mira. Siempre. Pero, pero, en realistas y en simulador, según tengo entendido, habrá dos tipos. Se controlará de dos maneras el tanque. El tanque nada más dispara el cohete. Lo dispara... El cohete, joder. El misil. Lo disparará hacia donde está mirando la mira. ¡Qué gracioso! Por eso mira la mira. Bueno, en fin. Lo tira para donde va la mira. Y ya está. En ese momento, el tanque se te queda ancla al suelo. Pierdes el control del tanque. Y la mira, la óptica, la mueves con WASD y el cohete lo mueves con el ratón. Porque, como bien sabéis, es un cohete guiado por cable. Entonces, para los que no sepáis que es un cohete guiado por cable, ¡es guiado por cable, coño! O sea, el cohete está conectado al tanque por un cable. Que vosotros diréis que cómo va eso. Y va con un hilo muy fino, como si fuese un carrete de pescar. Como una caña de pescar. Pues el cohete sale y se va desplegando el carrete, ¿no? Bueno, más o menos así. Pues tú estás mirando con WASD, moviendo la óptica. Y con el ratón, pues, controlas el cohete. Si giras el ratón para la izquierda, pues irá para la izquierda. Si giras el ratón para la derecha, derecha, arriba, abajo. Centro y para adentro. Algo así. Bueno, esta es la parte de la conferencia. Ahora os quiero comentar otra cosa. Durante... Durante... Antes de la conferencia, bastante antes. Creo que lo dije hasta en un episodio. Creo que lo dije en el del Sunderland. Se van a añadir bastantes cosas. Y esto sí que también ha sido confirmado por los desarrolladores. Recientemente, curiosamente. Y son los antiaéreos. El problema que... Que... Que acapara estos es que son demasiado tecnológicos. A mí me gustaría, ya que estáis metiendo misiles guiados y todo este rollo. Hacer un salto tecnológico. Quitad la barrera esa de mierda. Llegar hasta los años 70. Poned tanques tochulos. Romper el tier 5. Poner un tier 6, un tier 7. O reorganizar los tieres. Me da igual. Porque se os están apiñando todas las cosas en tier 5. O sea... El mouse no puede ir contra un T64. Un T62. No puede. Pero sin embargo, como no hay más BR. Está apiñado ahí. ¿Sabes? Y se lo está comiendo. Por ejemplo... El mouse tendría que tener... Eh... 7 o 8 de BR. Pero el T10 tendría que tener 10 de BR. O el T54 tendría... Los T54 tendrían que tener 7, 8 y 9. No todos 7 con 7. O sea... Me explico. Es que está muy comprimido. El Leopard no tendría que ser emparejado con el mouse, por ejemplo. El Leopard tendría que tener 9 y el mouse 8, por ejemplo. Cosas así. Que estén un poquito más separadas. Lo mismo. El IS-4 no puede tener el mismo BR que el T10. No puede. No debería de tenerlo. Pero bueno. Eh... La cosa es esta. Van a meter antiáreos muy tochos. Van a meter por parte de Estados Unidos el M163 Bats. Que es este de aquí. Tiene una minigun. Una minigun de 20 milímetros. Esta mierda... Eh... Yo entiendo que el M42 fuese inútil. Porque es que de verdad lo es. O sea... No mata aviones ni mata tierra. No hace nada. Es basura. Es horrible. O sea... El M42 es un M19 más tuneado. Ha ido en TV Tuning y le han dicho... Oye, pues mira. Vamos a ponerle la torreta en el centro. En vez de atrás. ¿Qué tal queda? Hostia, pues muy bien. El centro de masa está cojonudo. Así no se vuelca cuando dispara. Perfecto. Le dan el sello y fabrican otro. Bueno, en fin. La cosa es así. El M163 Bats de la minigun de 20. Esto tiene un problema bastante tocho. Y os voy a explicar por qué. Porque tiene un problema bastante tocho. Todo lo que estoy diciendo está confirmado por los CEOs. No es que tal. No. Es que se va a poner. Se va a poner. No me lo invento. Se va a poner. En la 1.55. Eso que se fue 55. Dijeron. Que para la 1.57. Se incluirían los siguientes antiaéreos. El M163 Bats. Que es el de la minigun. El Gepard 2. Que es este de aquí. Que ahora os explicaré lo que hace. El Silca. Que es este de aquí. Que también os explicaré lo que hace. Y el Falcon. Que es el que está en el juego. De los 4 que dijeron que iban a ir la 1.57. Se ha añadido. Se han añadido solo el Falcon. Pero bueno. Dieron como límite. La 1.59. Entonces. A no ser que haya algún problema. En la próxima versión van a salir esos 3 antiaéreos. Cosa que da miedito. Da mucho miedito. Y ahora os voy a explicar por qué. El M163. Tiene 6.000. Balas. O sea. Dispara. Tiene una. Tiene una cadencia de 6.000 balas por minuto. El problema que tiene el de la minigun. Es que solo tiene 1.100 balas. Estamos hablando de que tiene menos de 6 segundos de disparo. Puedes disparar menos de 6 segundos. Se te quema. Se te quema. Se te quema en nada. En nada te queda sin munición. Por otra parte tenemos el Gepard. El Gepard. El Gepard que. Que es este de aquí. Tiene 2 cañones de 35. Cada cañón de 35. Tiene 320. 320 o 340. Creo que tenía. 340 puede ser. 340 proyectiles por arma. Y tiene una. Tiene una cadencia de 1.100. Por minuto. Esto. Esto hace que me parece que tengas. No me acuerdo cómo era. Vamos a sacar la calculadora. Porque. Porque sí. Porque me apetece sacar la calculadora. 3. Vamos a poner esto aquí. 1.100. Entre 3.40. Esos son. 3,23 segundos. Nada más. Joder. Cada vez tenemos menos. Sí. Pero esto es. Esto es intermitente. El fuego de esto es intermitente. O sea. No es una minigun. Está ahí. Está disparando. Poco a poco. Bueno. La coña es que. Es eso. ¿Vale? Y luego está el Silca. El Silca. Que es el ZSU-23-4. Esta mierda. Es la que yo dije. Por cierto. Tiene 3.400 balas por minuto. Esta cosa. Tiene 4 cañones de 23. Y la coña de este cacharro. Que fue lo que habló un desarrollador. Dijo que gracias al radar. Ese de mierda enorme. Que tiene ahí arriba. Gracias a ese radar. Es capaz de. En realistas. Y en simulador. De tener el puntero. De a donde está yendo el avión. Y saber a donde dispararle. Es decir. Que tiene como. Para predecir el movimiento. Sería como jugar arcade en realistas. Cosa que no entiendo. Por qué lo tiene el Silca. Y no lo tiene el Gepard. Porque yo creo que el Gepard. Tiene un cachorradar. Que es que no le cabe dentro. Vamos. Digo yo. Pero bueno. No sé. No sé. Como irá. Pero así va el tema. La coña es que. El Silca. En esta actualización. Si es que sale el Silca. El Silca y el IT-1. Serán los tanques estrella. Porque tendrán. Tendrán. Por parte de los rusos. Tendrán el único antiaéreo. Con el radar. Que predice donde está el avión. Y por otra parte. Tendrán el único. Tendrán el único ATGM del juego. Y luego. Dicen que no hay rusianpigas. Vale. Pues pongan ATGM en todas las naciones. Y cosas más. No sé. No sé. Cosas varias. Bueno. Pues básicamente es eso. No os voy a dar más el coñazo. Porque ya me habéis tenido que aguantar bastante tiempo. Espero que os haya parecido interesante. Espero que me pongáis vuestra opinión en comentarios. Vamos a hacer así. Vamos a ser un poco hipócritas. ¿No? Como todos los youtubers. Ponedme vuestra opinión en comentarios. ¿No? Que al final nadie la acaba leyendo. Y todo el mundo se acaba sudando. Pero es muy triste que todos los youtubers hagan eso. Pero bueno. Ponedlo en comentarios. Que lo voy a leer. Pues eso. Hasta luego. Hasta luego.